Es la actitud conservadora la que puede cambiar el mundo. Conservar lo bueno para mejorar la vida. Partido Conservador Colombiano. Juan Manuel en el presente es seguro presidente. Por la unidad nacional, mi Colombia le creyó. Más trabajo y bienestar tendremos gracias a Dios. No importa partido, ni color, ni raza. Todos estamos con Juan Manuel. Colombia se ha unido. ¡Viva mi patria! Porque la gente ha creído en él. Vamos que todos caben aquí. Juntos por el bien de mi país. Yo ya me uní, ven tú también. Colombia gana con Juan Manuel. La juventud ha creído en él. Todos unidos con Juan Manuel. Todos unidos con Juan Manuel. Vamos unidos con Juan Manuel. Todos unidos con Juan Manuel. Razones para sumarse al gran acuerdo nacional. Porque tendremos cero tolerancia con la corrupción. Porque trabajando juntos lograremos el desarrollo regional. Por un Estado de Derecho con cero impunidad. Pongámonos de acuerdo. ¿Quieren adherir a este gran acuerdo de unidad nacional? ¿Quieren hacer realidad estos 10 propósitos fundamentales? Pueden hacerlo de muchas formas. Votando masivamente el próximo 20 de junio por un gobierno de unidad nacional. Unidos con Juan Manuel, presidente. Es la actitud conservadora la que puede cambiar el mundo. Conservar lo bueno para mejorar la vida. Partido Conservador Colombiano.